Hasta 80.000 delincuentes extranjeros e inmigrantes ilegales pueden haber pasado desapercibidos para las autoridades británicas, ya que los controles en personas se cancelaron durante la pandemia. Esto según un informe de la Oficina de Inmigración y Fronteras que dijo que la pandemia había obligado al servicio de inmigración a reemplazar los controles en persona por contactos telefónicos para al menos 11.000 de los 80.000 delincuentes extranjeros y de inmigración que tenían libertad bajo fianza. Sin embargo, incluso para los 11.000 considerados de mayor riesgo hubo muy poca investigación proactiva sobre sus antecedentes personales, incluso cualquier cambio de dirección que sería vital en casos de reincidencia. Según la Oficina de Inmigración y Fronteras, la situación se vio también en los casos de denuncias de personas en los cuales los inspectores observaron muy pocas evidencias del registro de datos e información. La recopilación proactiva general de información de los denunciantes fue mínima y hubo interacciones superficiales e inadecuadas con el personal, así como una falta de cuestionamiento proactivo y registro de un cambio significativo en las circunstancias personales de un denunciado. El informe también citó a un miembro del personal del Ministerio del Interior diciendo que las medidas introducidas a partir del pasado 2018 para automatizar el sistema de informes y reducir los costos había llevado a que se recopilaran menos detalles. Dicha información podría resultar importante en casos de reincidencia por parte de uno de los aproximadamente 11.000 delincuentes extranjeros que viven en el Reino Unido, según el informe. En este sentido, se dice que la mayoría de las personas que actualmente deben informar son aquellas que el Ministerio del Interior considera que presentan el mayor riesgo potencial de causar daño a la sociedad del Reino Unido, a menudo delincuentes extranjeros con condenas previas en el país. El grupo de expertos Migration Watch UK que destacó el informe dijo que las consecuencias podrían ser muy graves, especialmente a la luz del riesgo potencial para el público de reincidencias de delincuentes no británicos que viven en la comunidad, pero que pueden intentar desaparecer del radar del Ministerio del Interior.